No, la verdad es que contentos porque queríamos los tres puntos, me parece que como el campeonato está tan seguido, los partidos vas a revalidar los tres puntos en la medida de lo posible que ganes el siguiente partido, entonces los puntos que ganamos contra Grecia hoy los revalidamos ganando, eso es importante, nos ayuda a seguir corrigiendo con victorias, que eso siempre es bueno y contentos porque hicimos un esfuerzo grande para tratar de sacar el partido, nos vamos sintiendo cómodos, nos vamos sintiendo cómodos, esperemos todavía tener un volumen de juego más amplio, yo creo que conforme pasen los partidos ojalá y se vea todavía un mejor herediano, hoy nos sentimos muy bien, con transiciones rápidas, con buena presión y contentos porque dio frutos con el resultado.